¡Suscríbete al canal! ¡Bustos para el gol! ¡Bustol! ¡Gol de Talleres! Luis Lautaro, Nahuel Bustos, ahora gimnasia cero, Talleres uno. Sosa por la banda izquierda. Sacó con todo Barros Esqueloto, trabó de Pietri. Recoge Sosa, insiste Soldano ahora. Castro, qué pelota dejó, qué error de Castro viene Sosa. Busca el segundo de Pietri, ¡el disparo! Bueno, me parece que el pata Castro está en una marcha menos. Soldano, responde Portillo, Sosa. Trabó a Barros Esqueloto, otra vez la T. Busca Sosa, que bien la hizo, lo volvió a limpiar a Morales. Notable acción de Sosa, se va, se va para el gol. Se mete Ramón, otro enganche, ¡el disparo! Providencial, trabó Nico Sánchez. Qué notable noche hasta aquí de este enorme jugador que es Ramón Sosa. Qué buen jugador, Sosa. Acá amaga, otra vez. Se escapa en velocidad. Al estar el disparo, la pone Sosa, le envío cerrado. Durso con los puños, rebote. Y Sosa lo encara en velocidad con balón dominado a Barros Esqueloto. Sosa. Se viene otra vez de Pietri que hoy suplanta al lesionado Garro como conductor. Y lo está haciendo muy bien. Buscando ella caer en el fondo. La regaló para Sosa, va con terreno y con velocidad. Areja, está la T, mal parado el lobo. Viene Sosa, pica por Tillo. ¡Sosa! Pueden hacer el segundo de la T. Viene buscando Bustos, la dejó para Sosa. Se mete al área, Sosa. Tillo. Sosa. Le tiró una tremenda Barros Esqueloto. Bustos, Barros Esqueloto, mete la pelota al lateral. Lo evitan, ¿verdad Sosa? Qué rápido es. Insiste Ramón. Gana Sosa, la cuerda se mete al área. Qué bien juega, lo hace para él. Le queda el disparo a Hortiado Gómez, al golpe de cabeza. Sacó bien Sequeira, la pone Sosa. Portillo. Construye la contratalleres en la potencia de Sosa. No los pueden parar, notable acción. Se va Ramón Sosa. Dos por el camino, le faltó justeza en el tramo final. Pero qué portento físico. Cuando aguanta es una locomotora. Es una máquina. Don Ramón. No entiendo cómo nadie le dijo todavía a Don Ramón. A partir de ahora. La carrera también es rápido. Encara Sosa, si recibe. Solo te mata de una. Busto Sosa de nuevo. Va Don Ramón. La cambió de frente. La regaló para Sosa. Ahí se va Ramón. Por afuera Portillo. Sigue Sosa. Falta dura abajo. Será bonitado Nico Sánchez. Lo resolvía. La pone Sosa al disparo. No, Grim Romero. Pica para afuera Sosa para resolver la historia. Sosa. El oro se lo lleva a este hombre, ¿no? En el podio. Sí. Gambetea, corre. Acá está. Casi la clava al ángulo. Mirá. Un poquito de... El camino. Qué bien la hicieron para el disparo. Parecía mano, ¿eh? De Enrique. Ay, ay, ay. ¿No fue mano de Enrique? Sí, fue mano de Enrique. O de Morales. Eso. Ahí va Sosa. Tiró. ¡Gol! Logró la liga profesional. Se va Romero para el gol. El doblete de Sosa. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Sosa. Otra vez Sequeira. Barra Bon Sosa. Tocó con Sequeira. Qué bien la hicieron los cambios a talleres. Insiste Sosa. Pasó contra Argentina. Candidato a la Copa, ¿eh? Señoras y señores. Pita el árbitro. Se baja el telón en la plata. Silbidos de los hinchas triperos para el equipo. Ha goleado la T. Cero para Gimnasia. Tres.